Pues bueno, yo creo que si habría que ver si en otros países este esquema ha funcionado, yo creo que si ha funcionado habría que medirlo, habría que explorarlo, y pues yo creo que todo lo que tenga que ver con buscar generales certidumbre a la gente, en lo que tiene que ver con las precipitaciones pluviales, pues es bueno, ¿verdad? Entonces, pero todo eso lo tenemos que combinar con lo que decía, la cosecha de agua, lo poquito o mucho que llueva tenemos que juntarlo, tenemos que aprovecharlo, no podemos dejarlo que se tire, que se vaya, sino que hay que apostarle siempre así a provocar, desde luego también con todas las medidas que tenemos que tomar para cuidarlo del cambio climático, que es lo que nos ha venido provocando toda esta situación de que no llueva, ¿verdad? Entonces es un esquema integral que las propias consecuencias de todo lo que está pasando nos obligan a que tengamos que hacer cosas extraordinarias para poder lograr todo esto.